¿Qué es el trapo rojo? Estamos realizando todo tipo de estrategias para llegar a las familias más necesitadas en todo el territorio municipal, pero lo hemos hecho únicamente con recursos nuestros, con recursos del municipio. Por eso este trapo también es un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, pero también a los empresarios del municipio de Envigado para que nos ayuden, para que esas familias que no han podido recibir un paquete alimentario lo reciban, porque nuestros recursos son limitados y no hemos alcanzado a llegar a todos los que nos han solicitado ayuda.